Epa gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a criticar al ataque de Mishijanaga Y aquí es Mishijanaga que es un protagonista un poco de persona ya que lo único que quiere hacer es recatar a Mikey Ya que Mikey ni siquiera quiere ser recatado Como tal Mikey es un personaje un poco fastidioso ya que lo único que hace es quejarse y tener que justificar todo con sus impulsos oscuros Ya que lo único que ha hecho siempre es que ha matado a su familia y a su amigo Bueno Bally se murió fue por pendejo porque quien se ha suicidado es por salvada a un amigo que como casuto no es jaja que estupido Bueno como tal continuando también se le muere su hermano bueno se fue golpear a todos los algunos puntos de porque bueno Cadajo un Bally sacrificaría su vida por un asesino osea no tiene sentido bueno Continuando Rake y Mishijanaga recataron a Mikey no se ni siquiera es su único amigo como Naruto o algo asi no se que debe a Mikey Tal vez porque juego por quien sabe porque también se tosaba a Hina y luego con el tiki 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 tata es un pendejo Ya que hizo todo por Hina y el ni siquiera es el diablo en WTF osea si hizo un sim Y antes era un villano bien y ahora es un sim WTF osea que pendejo y se muere pues atropeo con camión jajaja También Takemichi Sanagaki como dispuso salvar la vida de Mikey y hizo que todos los que habia salvado a las Revengers en pos anteriores se hayan sido sacrificados en vano Por ejemplo Rake que fue el mejor personaje de Tokyo Revengers que pudo haber tenido Tokio Revengers pero no tuvieron que sacrificar para rescatar a un estúpido llamado como Mikey Osea a mi Mikey no tiene nada de bueno lo unico que ha hecho de ser un nelly con sus impulsos o culo justificando su odio hacia las demás personas por no poder controlar sus impulsos y asesinos osea Y luego cuando ya en el pasado de Mikey el plomba a su hermano lanzándole un avión en la boca y patiando de la boca osea y luego le hace que se lia un alto loco No se que tiene la cabeza Tokio Revengers sacrifico su vida toda su vida solamente para alguien que ni siquiera esta parando con él En ninguna parte de la serie Mikey le hace caso osea es como un sasque pero... Sasque al menos es decir dice si a que odiaban otro pero Mikey ni le hace caso Lo hay nadie ni que sabe su existencia Y cada rato es un perezao diciendo a Mikey que lo quiere salvar y Mikey le dice que no pero luego le dicen que si Luego es una hipócrita y luego... ¡Suscríbete al canal!